Estados Unidos ha descartado el diálogo con Nicolás Maduro. Los demócratas junto a los republicanos coinciden en el uso de la fuerza. Estados Unidos no está dispuesto a perder más tiempo con sus puestos diálogos con Maduro, ya que solo le dan oxígeno y son una burla para el mundo. Varios años se ha hecho esto y nunca con una solución. En el momento que tocan el tema principal, que Maduro debe irse y hacer elecciones, ahí se acaba el diálogo. ¿Por qué pensar que ahora será diferente? Estados Unidos reafirmó su compromiso con Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que van a seguir apoyando a Juan Guaidó y su agenda de cambio político. Si la negociación es para mantener a Maduro en el poder o para comprarle tiempo, no solo se pierde el tiempo, sino que sería muy negativo para la causa de la libertad del valiente pueblo venezolano. Varios han sido los análisis y muchas predicciones se han realizado por parte de expertos de Estados Unidos sobre cuál sería la mejor estrategia contra Nicolás Maduro de parte de la administración de Biden. Todo apunta a acciones militares, así sea con escaladas de ayuda humanitaria y el uso de la responsabilidad de proteger. No queda otra alternativa. El diálogo no va a ir. Esto le va a ir encima a Maduro. En ese momento va a recordar las otras salidas que tuvo y no escogió. Cada vez le va a ser más difícil para él salir con alguna buena negociación. Mientras es buscado por la DEA, por la Corte Penal Internacional, muy pronto será el blanco de una operación por la OEA. E incluso la ONU ya ha visto que Nicolás Maduro es realmente un problema con los derechos humanos, algo que los países no suelen perdonar. Pueden perdonar la soberanía, ciertas cosas, pero no pueden perdonar estos hechos de lesa humanidad. ¿Qué dice Estados Unidos sobre algún acercamiento con Nicolás Maduro? Ya lo dijimos, demócratas y republicanos en el Congreso lo ven con escepticismo. Y lo que ha pasado en los últimos años es que hasta el Papa Francisco quiso hacer una negociación y Maduro no quiso. Eso es lo que dicen en Estados Unidos. Es por eso que ellos ya no lo consideran viable. Un diálogo es imposible. No sería más que nada si acaso una negociación secreta para la salida de Maduro. Pero para lograr eso hay que tener una coalición de países dispuestos a enfrentar al régimen de Maduro, llegar con ayuda humanitaria y respaldo militar, con una resolución de la ONU y que Maduro sea vulnerado por primera vez con militares de varios países, estableciendo la responsabilidad por proteger. No se necesita la ONU para eso. Y ahí se verá la reacción de Maduro. Y el mundo va a apoyar a todos estos países democráticos. Porque verán que si Nicolás Maduro los enfrenta, ellos van a tener que defenderse. Porque están dando ayuda humanitaria a seres humanos que lo necesitan. Y si Nicolás Maduro se opone a eso y les hace algún tipo de ofensiva o algún tipo de agresión a estos militares que irían a ayudar en una intervención humanitaria, entonces, por supuesto, que todo el mundo va a estar de acuerdo con que estos países tengan que defenderse. Esa es la mejor estrategia que tienen Estados Unidos y los países democráticos para poder intervenir y sacar al régimen de Maduro. Entrar en bloque con todos los países, con todos los militares y con toda la ayuda humanitaria, como lo dice la responsabilidad de proteger, es algo que internacionalmente es una ley que está aprobada. Es una ley que existe. Y que los países, por más que quieran apoyar a Maduro, no pueden echarse para atrás ni decir que eso está mal. Entonces, ¿qué sucede? Nicolás Maduro le queda aceptar que esa gente entre y no hacer nada hasta que se vayan o simplemente reaccionar. Y si reaccionan, estos van a tener que defenderse. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!